Vamos con las noticias tecnológicas más importantes, te cuento cosas sobre el próximo evento de Xiaomi del 15 de septiembre Se sabrán cuáles son ya o el precio final y los diseños finales por supuesto de los Mi 11T y Mi 11T Pro Pero ya se ha filtrado el posible precio que puede tener la Xiaomi Mi Pad 5 ¿Será barata? ¿Será cara? También para el próximo año, para el 2022, probablemente tengamos una subida de precios a nivel de móviles Si a la hora de comprar un móvil, probablemente cuesten algo más caro Y también de cara a ese 2022, os cuento cosas sobre los Xiaomi Mi 12 o el Mi 12 como se llame Y también del S22 y S22 Plus que podrían reducir sus pantallas Si los quieres conocer todo, quédate, que comenzamos Y ya están aquí, prácticamente faltan días para conocer los nuevos Xiaomi Mi 11T Mi 11T Pro, le tengo mucho hype a estos móviles Y estad atentos al canal porque muy prontito los veréis por aquí Y también os cuento cosas sobre ese posible precio Ya que se filtró el precio de la Xiaomi Mi Pad 5 Que por cierto, la tengo por aquí ya probando casi dos semanas Y también la veréis muy prontito aquí en el canal en forma de unboxing y de review Filtrado el precio global de la Xiaomi Mi 5 y también los renders de los Xiaomi Mi 11T Mi 11T Pro, que ojalá mantenga los precios como dije hace unas semanas El precio que se pusieron de forma oficial el Mi 10T y el Mi 10T Pro Que creo que fueron unos 499 euros para el modelo básico Y 599 para la versión Pro Que no estaba nada mal para llevar el último nivel de hardware y la pantalla a 144 Hz Pero aquí ya sabéis que este próximo 15 de S22 se va a llevar a cabo ese evento Y a lo mejor si tengo tiempo, nunca mejor dicho Pues probablemente haga un directo aquí en YouTube O sea que también estad atentos al canal Bien, pues de acuerdo con lo filtrado El precio oficial al que podría llegar esta Xiaomi Mi 5 al mercado global Será de 399 dólares o euros Lógicamente dependiendo del mercado en el que se ponga a la venta Por aquí si la encuentro os dejáis la fotografía Creo que fue por Fnac que lo filtró Aunque también puede ser fake, tampoco hay mucho caso a esto Donde se puede ver claramente el precio de 399 euros Además estará disponible en una única versión De 6 GB de RAM y 128 de memoria interna Y llevando el Snapdragon 860 Que tenemos ahí buen músculo El que lleva por ejemplo actualmente el Poco X3 Pro Ya sabéis que el modelo Pro de la Mi 5 se va a quedar en principio para Asia A no ser que Xiaomi nos dé una sorpresa en ese lanzamiento del 15 de septiembre Pero esa versión Pro de la Mi 5 lleva el Snapdragon 870 Que bueno, es algo más de músculo Pero al fin y al cabo se puede decir que es más o menos lo mismo O que la diferencia tampoco va a ser muy muy grande Entre un modelo y otro En principio si esto se confirma La pantalla IPS de 11 pulgadas 2.560 x 1.600 4 altavoces Dolby Vision 120 Hz de tasa de frecuencia de pantalla 8.720 mAh con 33W Y dos cámaras Una trasera de 13 y otra frontal de 8 megapíxeles Con Miui 4Pad Nada mal Aunque si se confirma este precio Yo diría que está un pelín alto Pero tampoco sin ser una auténtica locura Viendo lo que se puede encontrar a nivel de Samsung Por ejemplo En cuanto a un móvil Una tablet parecida a nivel de características Y también los renders de los Mi 11T Y Mi 11T Pro Un diseño bastante simétrico La parte frontal Pantalla plana Con cámara frontal perforada Poquitos márgenes Y en tres colores En principio vendría Aquí tenéis que Debajo pone el nombre Mi 11T Pro Que va a ser quizá Un poquito más grande Y el Mi 11T normal En blanco En azul Y en gris Este gris tiene buenas pintas Así como un gris cepillado No sé Me gusta bastante Y también la cámara trasera Parece que sale poquito del chasis También de cara al 2022 Probablemente tengamos Un aumento de precios A la hora de comprar Nuestros móviles Sí Aquí lo dice la noticia Para ese 2022 Serán más caros Los teléfonos TSMC Sube el costo De producir Los chips Esto básicamente Se debe a los factores Que yo creo que Todo el mundo conocerá Uno de ellos Pues es La pandemia mundial Del COVID-19 Y el otro La escasez global De los materiales necesarios Para la fabricación De estos semiconductores Este Esta compañía TSMC Subiría el precio Del chipset Por encargo Es una compañía Conocida por su alta calidad Lógicamente Donde pues generalmente Cobra hasta tarifas De un 20% Más altas Que sus rivales Sus competidores Por esa tecnología Esa calidad Que le aporta Pero para garantizar esto Un funcionamiento alto De calidad A nivel de componentes TSMC Y otras factorías De menor alcance Se verán obligadas O se han visto obligadas A subir el precio Algo que se va a ver reflejado Especialmente En el último trimestre De este 2021 O sea que incluso Antes del 2022 Podremos ver Algún que otro móvil Que salga nuevo A un coste superior Esto quiere decir Que quizá Ese Mi 11T O el Pro Puede verse Un poquito afectado Por esto Pues en unos días Como digo Lo veremos Además estos precios altos También se debe Por ejemplo A factores como Materiales más altos Costes de logística O incluso Esa demanda Más alta Por parte De las marcas Veremos a ver Que móviles Son los afectados Por esta subida De precios Y ya De cara al próximo año Para el 2022 O incluso Puede venir Un poquito antes Os hablo También cosas Del Xiaomi Mi 12 Que podría llevar Dos importantes Sensores En cuanto a cámara Principal Un sensor de 200 megapíxeles Y el otro De 50 Probablemente sean Los sensores De los que ya hablé La semana anterior De Samsung El HP1 Y el SN5 250 megapíxeles Me encajaría Por el tamaño Del sensor No creo que sean Otros actualmente Y este medio Digital Chat Station Es el que lo ha filtrado A través de la red social Como no De Weibo Donde podría llevar El sensor Que sería el angular De 50 Y la cámara principal De 200 megapíxeles Yo lo veo Una auténtica salvajada Una auténtica barbaridad Y además también Esta noticia Nos dice que Xiaomi Continuaría usando Sensores de 108 megapíxeles Y 64 Para sus teléfonos De gama media Y gama alta En un futuro Para culminar En su día El Xiaomi Mi CC9 Pro Fue el primer teléfono Con un sensor De 108 megapíxeles Por lo que tendría sentido De que Xiaomi También estrene Ese sensor De 200 megapíxeles De Samsung ¿Cómo te quedas? Necesitamos 200 megapíxeles ¿Cuál es tu opinión? Déjamela Aquí debajo Y también Hablando de Samsung Para el próximo año Pues esos S22 Y S22 Plus Puede verse reducido A nivel de pantalla Aquí lo puedes leer Samsung Galaxy S22 Y S22 Plus Reducirían Sus pantallas Y esto Vamos a verlo por aquí Básicamente que no va a contar Con una cámara oculta Bajo la pantalla Al igual que el Fold 3 Que yo lo prefiero Prefiero una cámara Perforada Un notch O cualquier otra cosa De momento la tecnología Bajo la pantalla Está algo verde Yo creo que el que mejor Ha sabido leer esto Quizá pues haya sido El Fold 3 Que no consigue una calidad Muy muy alta Pero bueno Por lo menos se defiende Y esto fue filtrado A través de este medio Neighbor O Naber No sé cómo se pronunciará Y señala Que Samsung Hará cambios importantes A nivel de tamaño De pantallas Para el próximo año Y señala Que el S22 estándar Montará un panel De 6.02 pulgadas Que no estaría nada mal Y el S22 Plus Tendría una pantalla De 6.55 pulgadas Que si no me falla la memoria Sería una pantalla Igual que la que tiene Actualmente Por ejemplo Un OnePlus 8T Creo que era más o menos De un tamaño Un OnePlus 9 Creo Y en comparación Con los actuales S21 y S21 Plus Que ofrecen 6.2 y 6.7 pulgadas Respectivamente Yo creo que lo que quiere hacer Samsung es diferenciar Un poquito esa gama ¿No? El S22 El S22 Plus Y diferenciarlo aún más Del S22 Ultra Que va a ser un móvil Pues más robusto Más grande Con cámaras más potentes Y lógicamente También mucho más caro Y nada más Hasta aquí Las noticias Espero que os hayan gustado Si es así Me podéis dejar un like Estas han sido Gracias a Gial León Tenéis muchas más En la página web del canal En el Rincón de China.com También en la aplicación Para Android En Play Store Del Rincón de China Y también recuerda Que ya tienes disponibles Nuevos episodios de podcast En las principales Plataformas En iVoox En Speaker En Spotify O simplemente En la que uses Nada más Me despido Hasta el próximo No faltes Hasta luego En la que leaves En la que viene No ό connectivity No 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 Gracias.